El día de hoy os traigo datos muy interesantes sobre Bitcoin, pero ante todo tenemos que ver el patrón que se estaría desarrollando en las últimas horas, en esta última lateralización, en este último parón que estaría teniendo Bitcoin, porque este patrón ya lo hemos visto antes. Estamos hablando del que veis por pantalla, simplemente es un patrón en el cual todos los mínimos cada vez van siendo más azistas. El día de ayer intentamos hacer ese último mínimo que al final no acababa rompiendo los anteriores y que en estos momentos ya habría rebotado con fuerza. Este tipo de estrategias ya las hemos visto con anterioridad, simplemente se basan en intentar atrapar a la mayor cantidad de cortos posibles. Es un tipo de estrategia ya vista en el canal con anterioridad y de la cual hay que tener mucho cuidado y el día de hoy vamos a explicar cómo nos podemos preparar para ella. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este tipo de operativas en el que todos los mínimos cada vez van siendo más altos? Y es que la gente que está en corto, viendo que el precio poco a poco va retrocediendo e intenta meterse cada vez con más posiciones y al final apalancándose más y más y más, cuando en ningún momento te están haciendo un cambio estructural. Un cambio estructural lo estamos viendo, por ejemplo, en Ethereum, que en la misma, misma temporalidad, estamos viendo como, bueno, se habría estado desplomando. Y en este caso, ya a diferencia del anterior, sí habría roto la zona de los mínimos. Ahora, ¿qué es lo importante que tenemos que tener en cuenta con este tipo de patrones? Este tipo de patrones se rompen con una única condición. En el momento que se ha roto un mínimo, ya no vale. Que si el día de mañana o en los próximos días, fin de semana, que les gusta hacer movimientos un poco volátiles, cuando hay poca liquidez, vemos una ruptura de la zona de los 87.000 dólares, entonces habríamos tenido ya una ruptura de toda la estructura alcista que estamos viendo. ¿Cuál es el problema? Que si no vemos rupturas de mínimos, esto va a seguir y va a seguir poco a poco, cada vez haciendo mínimos más y más y más alcistas, hasta que en algún momento quieran hacer que el precio explote. Esa es la realidad de este tipo de movimientos y no sé si más de uno de vosotros está apalancado, está posicionado en corto y se está viendo como, joe, no paran de quedarse todo el rato muy poco de romper los mínimos. Pero tampoco hemos llegado a la zona de máximos, no nos deja la oportunidad de salirnos, estamos promediando en corto y no puedo salirme. Esa es la estrategia que se está intentando diseñar. ¿Y qué estamos viendo por el mercado, señores? Pues estamos viendo por el mercado que la lateralización está ya cumpliendo lo que querían que hiciese desde hace unas semanas. En este caso, ¿qué es lo que tenía que hacer? Número uno, reducir todo el funding rate hasta absolutamente cero, hasta estar totalmente neutral. Por abajo estamos viendo como cuando llegábamos a la zona de máximos, ese funding rate se disparaba, al igual que la vez que rompíamos de nuevo traer los máximos, atacando la zona de los 92, 93 mil dólares, pero que ya estamos viendo que en estos últimos días, últimas horas, pues miradlo por aquí, señores. Está totalmente ya nivelado al absoluto cero. Pero es que tenemos que mostrar algo también bastante importante con este tipo de movimiento que estamos viendo. Y es que, ¿desde dónde se están haciendo los cortos? ¿Desde dónde estarían intentando posicionarse en corto para tirar el precio? Lo vemos ahora mismo por pantalla y es desde el apartado de los futuros. Esta línea roja que estamos viendo por aquí son los futuros, mientras que esta por aquí son el spot. Y vemos algo bastante claro. A partir de haber roto más o menos la zona de los máximos, En todo momento, desde los futuros, hemos visto una tendencia a hacer cortos. Hemos visto una tendencia a intentar buscar el retroceso. Es algo que se suele buscar mucho en el mercado, que haya un retroceso después de una subida muy grande. Mientras por el otro lado, y como estáis viendo por pantalla el spot, lo que está haciendo son divergencias alcistas. En estos momentos estarían dedicando a comprar bastante más que lo que estarían comprando el apartado de los futuros. Esta es la realidad. La realidad no dejan que el precio esté cayendo y mientras que en uno están vendiendo desde que más o menos tocábamos la zona de máximos, en las cuales podemos ver esta maravilla rojo y rojo, en la cual hacía esta divergencia totalmente bajista, el spot más o menos se nos quedaba aproximadamente nivelado y un poquito incluso por encima. Y es que para que nos pongamos en situación, y ahora vamos a ver unos indicadores bastante interesantes, así que esperad un poquito a que avance el vídeo, ya están poniendo por primera vez en el spot las órdenes en los 100.000 dólares. Esto es algo, señores, que no se había visto nunca. Cuando estamos diciendo que no se ha visto nunca es que literalmente no se ha visto nunca. No hemos visto unas órdenes colocándose en la zona de los 100.000 dólares para intentar proteger el precio de que no suba de los 100.000 dólares. Esto es una realidad que estaría pasando en estos últimos momentos, que después de haber roto la barrera que teníamos en la zona de los 70.000 dólares, haber roto la barrera que teníamos en la zona de los 80.000 dólares, como veis siempre son números totalmente exactos, ya se han quedado sin zonas donde poner las barreras, y la única barrera que está ahora mismo puesta, señores, serían los 100.000 dólares. Esto de verdad está pasando. Es la primera vez en la historia de que están intentando poner un muro de ventas en los 100.000 dólares con la idea de poder llegar a usarse. En estos momentos tenemos unas divergencias en el spot un poquito drásticas sobre estas últimas horas, más que nada porque con toda la subida, como se está viendo, no hay ninguna barrera por la parte baja. Eso es algo que ya hemos visto en diferentes ocasiones, suele pasar, tenerlo en cuenta, en el que al subir tan rápidamente y tan volátil, cuesta que todas las barreras que estaban puestas con anterioridad en la parte baja las hayan movido tan rápidamente a una parte tan alta. Y es que ahora mismo así es como se estaría viendo las liquidaciones, hablando del apartado de los futuros, las liquidaciones más cercana que tenemos en estos momentos, y estamos hablando de nuevo liquidaciones cortoplacistas, que son las únicas que van a funcionar de verdad, porque las otras... Ya si queréis os hago un vídeo explicando por qué las liquidaciones de largo plazo no funcionan, las podemos traer al canal, no os preocupéis, pero las cortoplacistas sí tendrían un efecto más drástico sobre el precio, se estarían acumulando en estos momentos sobre la zona de los máximos, la zona de los 92.500 dólares, que sería la zona más cercana. Otra zona importante en la que tenemos liquidaciones, pero que ya se nos estaría empezando a quedar un poquito lejos, sería la zona de los 85.000 dólares, y en este caso importante con la zona de los 85.000 dólares, tendríamos que acabar rompiendo tres mínimos, que aún en estos momentos, como hemos visto hace un segundo, todavía no se han roto. Al final, señores, por el canal lo que tenemos que intentar es operar estructuras. Si nosotros lo que estamos viendo es que Bitcoin todo el rato te está haciendo máximos y mínimos cada vez más alcistas, en los cuales los mínimos en ningún momento rompen los anteriores, no hay un motivo claro para pensar en que esta estructura se va a romper en el corto plazo, como para adelantarnos al movimiento. Esa es la única lógica que quiero que entendáis aquí. Hacer un corto en esta zona, o en esta zona, o en esta zona, o donde la hayáis hecho, sin haber ni siquiera tenido un cambio estructural, sin ni siquiera haber roto un solo mínimo, es una receta para el fracaso. Lo que necesitamos es que haya primero un cambio estructural para luego pensar en hacer algún corto. Y antes de pasar con los indicadores, que os quiero mostrar justo ahora adelante, que hablan un poquito más del largo plazo y de lo que estaría pasando con la lateralización que estamos viendo, me gustaría mostrar qué es lo que he estado haciendo yo estos días, porque más de una persona se pensará y dirá, vale, si no hemos roto ninguna estructura alcista, no estaríamos iniciando un retroceso, pues porque todos y cada uno de los mínimos cada vez son más alcistas, ¿qué es lo que has estado haciendo tú? Pues yo lo que he estado haciendo es operar con el oráculo que tenemos en la comunidad VIP. Ayer en el oráculo nos estaban mostrando como en la zona de los 87, 85, 86 mil dólares teníamos una gran carga de liquidez. Y en este caso, teniendo en cuenta de que no habíamos roto en ningún momento, ningún mínimo, seguimos pensando con la idea de que todo esto era un movimiento alcista. ¿Alcista por qué? Porque al final la probabilidad de que acabase rompiendo los mínimos era relativamente baja, porque cuando empiezas a hacer un mínimo cada vez más arriba, un mínimo cada vez más arriba y un mínimo cada vez más arriba, lo siguen respetando durante 3, 4 o incluso 5 toques. Entonces, lo que estuvimos haciendo simplemente es intentar buscar los largos en esta liquidez que se nos había formado por la zona de la parte baja. Por aquí estáis viendo el trade que yo hice, en este caso, en MinX, que fue un trade cortito, estamos hablando de que estamos operando rangos bastante pequeños, de los 87, 600 a los 89, 500, aunque parezca una tontería, ya van siendo 2.000 dólares de diferencia en estos momentos, y que al final, actualizando el gráfico, vemos exactamente lo que estaba ocurriendo el día de ayer. Veíamos simplemente este movimiento bajista, que al final no acababa rompiendo en ningún momento, en ningún mínimo, y fuimos acumulando largos por esta zona, para que ahora, cuando hemos tenido este rebote, venderlos todos. Estáis viendo por aquí, por pantalla, el profit que tuvimos el día de ayer, un profit, la verdad, pequeñito, pero que, bueno, poco a poco, en lateralizaciones que vamos teniendo, va ayudando a aumentar el tamaño de la cartera. Y con esto, señores, os dejo justo abajo el link para operar con nosotros en MinX. Recordad que la manera de apoyar gratuitamente al canal es simplemente hacerlo siendo afiliados del canal, operando dentro del exchange en el que estamos operando, y al final, la mejor manera de ayudarme a mí, de manera gratuita, si os está gustando el canal o os está gustando la operativa. Y en este momento, tenemos un bono de hasta 2.000 dólares para todos aquellos que se estén uniendo nuevos con el enlace que tenéis justo abajo en la descripción. Vayamos con los indicadores ahora importantes. Ya hemos visto cómo está ahora mismo el mercado, haciendo poco a poco mínimos cada vez más alcistas. Estamos viendo como tenemos una pequeñita, tampoco muy grande, divergencia entre el apartado de spot y el apartado de los futuros. También hemos visto, como en este caso, los funding rates están completamente reseteados. En todo momento, nos están dejando un pequeño sesgo alcista. Tampoco os estoy diciendo que nos vamos to the moon y que el sesgo está muy, muy claro, pero sí que es verdad que si tienes que jugártela entre hacer un largo o hacer un corto, hasta que se rompa algún mínimo, la mejor idea es hacer largos. Ahora, estamos viendo otro nuevo informe que ha tenido Highblock durante estos últimos días, el cual nos está mostrando qué es lo que están haciendo los retails y qué es lo que están haciendo las ballenas. En este caso, lo que estamos viendo es que las ballenas, un 62% de las ballenas estarían holdeando posiciones largas. En comparación con los retails que apenas estarían llegando a un 46% de largos. Quiere decir, habría un 54% de retails haciendo operativa en corto, mientras que como estamos viendo, las ballenas se les estarían adelantando la posición. Y a mí me gustaría preguntaros a más de uno de vosotros por qué creéis que está ocurriendo esta divergencia entre ballenas y retails. Que las ballenas sean este gráfico rojo que estamos viendo y que se encuentren en una zona de alta cantidad de largos, mientras que los retails, estas líneas moradas, vemos dónde está la línea donde se encuentran o se encontrarían en la mitad y lo único que están haciendo es ponerse en corto, cuando de normal no suelen hacer tanto corto. Yo tengo una respuesta y la respuesta es muy clara. La gente ve que todo sube, 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 sube y piensa que obligatoriamente tiene que haber un retroceso. Y la verdad, señores, es que con gran cantidad de veces va a haber un retroceso. Cuando subimos mucho, lo más normal es empezar a ver retrocesos. Eso sí es verdad. El problema y la diferencia es que los retails, como estamos viendo ahora, quieren adelantarse al movimiento, quieren coger el top, quieren coger el techo y hacerle un corto al techo y ganar mucho dinero con ello. Cuando las ballenas lo que están usando es la lógica que mejor funciona en el mercado y grabárosla a fuego. El último dólar que lo coja otro. Es imposible tanto para las ballenas como para los retails como para absolutamente todo el mundo que encuentres el techo o que encuentres el suelo. Lo mejor es ir viendo qué es lo que pasa en el mercado. ¿Quién está comprando? ¿Desde dónde están comprando? ¿Están comprando en spot? ¿Están comprando en futuros? Vemos a las ballenas. ¿Hemos hecho un cambio estructural? ¿Hemos roto mínimos? ¿Hemos roto máximos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque por ahora tanto la estructura como las compras están comprando desde el spot y tenemos una estructura alcista. ¿Qué están diciendo las ballenas? Ahora todavía no es momento de vender. En el momento que empecemos a hacer ese cambio estructural veremos a ver si vamos cambiando nuestros tipos de órdenes. Y es que a esto se le une la impresión monetaria que estamos teniendo por parte de Tether que en estos momentos han vuelto a imprimir otros 2.000 millones de dólares en los últimos días y que ya llevarían, señores, atentos al dato, 7.000 millones de dólares en 6 días. Esta es la realidad. 7.000 millones de dólares en 6 días. Esto es a lo que se parece un movimiento alcista. Para tener movimientos alcistas lo que necesitamos es impresiones, 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 impresiones. ¿Qué significa? Que la liquidez está entrando al mercado. Para que el precio suba esto tiene que seguir y seguir y seguir. Y ya estamos viendo aquí por pantalla como en los últimos días donde habrían ocurrido estas impresiones. Algunas habrían ocurrido en los 75, algunas habrían ocurrido en los 85 y 3.000 millones estarían ocurriendo en la zona de los 90.000 dólares. Con esto la realidad es que poco a poco se va ingresando más liquidez y sobre todo la que nos interesa son esos 3.000 millones en la zona de los 90.000 dólares. Necesitamos que poco a poco vaya llegando más. Aún no hemos tenido ningún rally ni ningún movimiento bueno por parte de las altcoins. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Esperemos que no tengamos ninguna locura de movimiento durante el fin de semana para poder sacaros a vosotros de cuándo podemos empezar a llegar a esperar esos rallies por parte de las altcoins. También quiero aclarar una cosa. Por favor, no nos motivemos. La gran mayoría de las altcoins no van a ganar dinero en comparación a Bitcoin. Esa es la realidad. Mucha gente está intentando buscar la gema perfecta el movimiento que le haga 100x y la realidad es que de ilusiones se vive y también podéis tirar dinero a la lotería y a ver si os toca. Esa es la realidad. Y de eso es de lo que se aprovechan las ballenas. De eso es de lo que se aprovechan los market makers. Al final lo que hacen es mandar al retail a un sitio que no tiene ni futuro para intentar ellos poco a poco ir cogiendo más liquidez en el mercado. Tenemos que Gary Gensler el regulador cripto ha renunciado. En estos momentos, señores ya con la toma de poder de Trump que pasaría en unas cuantas semanas empezamos a ver los primeros movimientos políticos. En este caso, Gary Gensler el que se encarga de la regulación cripto está fuera de combate. Con todo eso espero que os haya gustado el vídeo. Por favor, si os gusta el contenido os dejáis un pedazo de like justo aquí abajo. Suscribiros. Usar los links que tenéis en la descripción para apoyar al canal y nos vemos en la próxima. Hasta luego.